Las cosas, venga mirando por la vida voy, en el momento de las color de rosas, en el sexo del matrimonio, yo solamente puedo ser tu novio, tu novio, tu novio. Yo te daría todo y mucho más, que mucho más y lo que te mereces, como es que tu boca descubrirá, esa cariña que a ti me propiese. Pero sacando la cuenta, es un cuento pa' que te mantenga, tu sueño de llenar. Me mando a llenar, pero no sobran todas cosas, y quiero morar, pero no te sobran cosas, como es que me voy a dar, que es que esto quizás, si me, 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 me. Preparado para ciertas cosas, venga mirando por la vida voy, por la vida voy, con el momento de los olores de rosas, si estás de bien tu cuenta, es un tema pa' que te mantenga, es un tema pa' que te mantenga, pa' que tú goces, pa' que tú tengas. Oye, lene, yo te consejo, me, 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 me. Es un tema pa' que te mantenga, pa' que tú goces, pa' que tú tengas. Pa' que te mantenga, pa' que goce y te lleve pa' la tienda, pa' la piscina. Pa' que te mantenga, pa' que tú goce, pa' que no tengas. Pa' que te cuide el día y noche nunca, hasta que te compro un poche en busca. Pa' que te mantenga, pa' que tú goce, pa' que no tengas. Así que te mantenga, es un minuto que no tengas, pa' que te lleve el piscina. Pa' que te mantenga, pa' que tú goce, pa' que no tengas. Seu pego el piscina, pa' que te mantenga, pa' que tú goce, pa' que no tengas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!